Este episodio de Hablemos del 4 es presentado por Guataca, música venezolana sin fronteras. Fundación Bigot, celebramos lo que somos. Tu4.com, el mundo del 4 en un clic. Bienvenidos, Hablemos del 4. Hoy un episodio para mí que tiene un significado muy especial. Estoy demasiado feliz de tener hoy aquí nada más y nada menos que a Miguel Ángel Bosch. Miguel Ángel, de verdad, mira, para mí es una alegría enorme que estés aquí con nosotros, que podamos conversar. Claro, muchas gracias Héctor, pues ya teníamos pendiente esta conversa de hace tiempo, pero bueno, afortunadamente ya se dio y lo importante y lo interesante es hacerla. Claro, como dicen ahí, el tiempo de Dios es perfecto y por fin lo logramos en el momento que tenía que ser. Así es. Mira Miguel Ángel, tú sabes que, bueno, tú eres nacido en Caracas, pero a mí me da la impresión, o bueno, es precisamente lo que quiero que nos hables, de que tu formación es como en los Andes, ¿no? Sí, yo soy un andino nacido en Caracas, es la cosa como es. Yo soy tachirense nacido en Caracas y me enviaron para mi exilio como a los 6 años y me estuve allá y me crié con mi abuela, Tomasa. ¿En San Cristóbal, San Cristóbal? En San Cristóbal, sí. Ahí estudié primaria, estudié asiderato y de ahí salí a la Universidad Los Andes a estudiar medicina. ¿A Mérida? A Mérida. Total que Los Andes por todos lados. Claro. Y tuviste una relación muy cercana con los hermanos Moret. Sí. Domingo Moret fue mi primer profesor de música. Imagínate tú. Del Grupo Reyes de Venezuela. Del Grupo Reyes de Venezuela. Domingo Moret es uno de los, de las personas más especiales de mi vida, porque resulta que yo estudié en un colegio, en el colegio donde recibían a todos los que votaban de todos los colegios, ese era el colegio. Entonces, bueno, a mí me tocó ese. Y él llegó y a dar clases de música, entonces hizo una estudiantina y un coro. Ok. Y un grupo vocal. Entonces yo le dije, profesor, yo voy a estar en el coro, en la estudiantina y el grupo vocal. Bueno, pero, ¿y usted canta? Bueno, yo no sé. Yo creo que sí. Y usted toca, yo creo que sí. Bueno, y efectivamente, después de escucharlo, tocar la guitarra, ya. Yo dije, esta es mi vía y listo, ya. Pero hasta ese momento tú no tocabas nada. Tocaba el cuatro y la guitarra, sí. Tocabas ya el cuatro, un poquito. Ah, ok. Yo toco la guitarra y me regalaron una guitarra a los ocho años y empecé a tocar. O sea, fue primero la guitarra que el cuatro. Sí. Ah. Porque resulta que mi mamá también había comprado un disco de los indios Tabayara. Ajá, sí. ¿Te acuerdas? Tenía una canción llamada María Elena y tenía el vals número tres de Antonio Lauro. Y yo escuché ese vals y yo, a mí me cambió la vida ese vals. Yo no podía creerlo, lo que estaba escuchando, ¿no? O sea, luego de yo, estaba entre primaria, terminando primaria y bachirato, agarré la guitarra y empecé a oído, a sacar el vals. Mira, eso fue, dale y dale y darle. Y bueno, y bueno, nada, aprendí, pero no aprendí música. Yo no estudié música. Yo toco por fantasía, como dice mi abuela Josefa. Toco por fantasía. Pero con Dominguito, mi querido Dominguito, él vio pues que yo tenía potencial y bueno, de ahí me llevó a la estudiantil a Serenata, donde conocí a los Medina. También, exacto. A Gilberto Medina, a David, al maestro Frasio, su padre, y a Gilberto, que fue mi compañero y es mi compadre para siempre. Y ahora, en ese grupo, se llamaba estudiantil a Serenata. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Yo venía algo premonitivo. Sí, Serenata. Ahí estuvimos ese fin de año, tocamos toda la temporada de Sembrina y luego tocamos la temporada de la feria. Ok. O sea, que la feria de San Sebastián, uno hacía un desfile y iba y tocaba y bueno, en fin. Yo, esa es mi escuela, la de la Osmedina y la de los Moretos. Ahí empezó toda mi historia y a ellos les debo todo lo que en un comienzo aprendí. Además, la disciplina, o sea, la disciplina andina es diferente, es muy particular, tú lo sabes. Claro, imagínate, ¿no? Me pone la piel de gallina porque, bueno, yo he sido, muchos lo saben, muy fanático del Grupo Raíces de Venezuela, que para mí es como, bueno, ha sido muy parte fundamental de mi vida. He tenido la oportunidad de conocerlos, bueno, tuve la oportunidad de compartir mucho con Domingo, con Orlando, con Pablo, con todos los integrantes del Grupo Raíces y que tú hayas estado tan cercano también a esa, bueno, a esa gente que uno adora tanto. Yo creo que una vez estuvimos en Casa Orlando y tú estabas. Sí, claro, claro. Hace muchos años. Sí, parrandeamos ahí un rato, el caso de Orlando en Mérida. Pero después tú te mudas a Mérida y empiezas a, tú sabes que yo me acuerdo que en mi casa había un disco de la Cantoría de Mérida. Sí. Y cuando ya habría sido un disco de esos de pasta grandísimos que tenía unas páginas, ahí estaba tu nombre, ¿no? Miguel Ángel Bosch. Oye, claro, ya tú en esa época estabas encerrando en esa, pero yo vi ahí que, oye, Miguel Ángel estuvo en algún momento en la Cantoría de Mérida, ¿no? Sí, estuve en la Cantoría de Mérida, acompañaba y me gustaba muchísimo porque empecé a escuchar a compositores como Bach, Bach, la cantante a cuatro de Bach, el creo de Vivaldi, Hans Leo Hassler, Brooker, Toma Luis de Vitoria, Mateo Fecha, el viejo. Entonces, era otra óptica de música. No era la música de melodía, sino de todo lo que lleva la música en general. Melodía, armonía, silencios, dinámica, una cantidad de cosas impresionantes. Porque uno se acostumbra a oír una canción y oír la liria melódica, ¿verdad? Pero por debajo va algo importante, que es el acompañamiento y la armonía. Porque si no, la liria melódica sería eso, una línea, sería otra cosa. Claro, claro. Y para esa época, a ver si estoy yo en lo correcto, fue cuando nació el Cuarteto Pueblo. Sí, lo hicimos en el año 75, 74, 75. Y nace porque mi maestro Gilberto Medina, hermano David Medina, me dijo, yo vivía en Mérida en la calle 16. Imagínate, en serio. Yo vivía entre la 14 y la 15. Imagínate. Entonces, me dijo, no, múdate para acá, cerca del edificio donde vivimos todos, que vivimos nueve músicos. Le dije, bueno, ya, claro que sí. Entonces, el maestro Gilberto me dio posada, me dio trabajo y me dio una formación. Gilberto es de verdad, uno lo ve con esa carita, pero es fuerte. Y con él aprendimos a, con él hicimos dos discos, con el Cuarteto Pueblo. Bueno, la negra, yo le digo la negra, Beatriz Largo de Medina, que es la soprano, Ricardo Navas. Ricardo Navas. Y Gilberto, que la dirigía. Total que fueron años maravillosos. Del puente. Ahí en esa época andaba por ahí en ese grupito Gualberto, en Mérida también. Guau, Gualberto. Claro. A Gualberto lo conozco, él estudia economía. Agualberto lo veía de muy de vez en cuando porque él estudió en una facultad muy lejos de la mía pero sí compartimos un par de un par de conciertos uno en el colegio de abogados y una fiesta a casa de los balecillos en Mérida y ahí estuve porque su hermano mayor estaba casado con la hija de los balecillos creo que de esa misma época por ahí esos años también estaba Eliezer Guzmán, creo que también andaba por ahí en Mérida Claro, Eliezer estudia ontología y resulta que él es compañero de Orlando More Ajá, exacto mandolinista Claro, y son amigos eternos Eliezer va a Paracay monta su clínica y consigue y se consigue nada más ni nada menos con mi maestro eterno Luis Laguna Luis Laguna para mí la vida se divide en antes y después Luis Laguna es el hacedor de la nueva armonía del del nuevo trato a la música delicado diferente este que se yo yo lo amo y lo amé muchísimo una persona muy 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 buena gente que bueno mira tú te llegas a acordar de tu primer cuatro ¿de cuál fue tu primer cuatro? ¿de qué marca? mi primer cuatro que no no había marca mi primer cuatro me la compró mi abuela ajá fuimos al mercado cubierto de San Cristóbal y entonces los cuatro estaban colgados ajá con una entonces agarraron una vara ajá y lo puyaban y el primer cuatro mío fue un cuatro puyado el señor lo bajó un cuatro puyado lo bajó y tenía cuerdas de madera clavijas de madera y mi abuela pregunta ¿y cuánto cuesta? y el señor le dice eso cuesta cuatro fuertes le dijo mi abuela veinte bolívares veinte bolívares bueno yo voy a comprar este cuatro pero usted tiene que aprender a tocar este cuatro porque yo no voy a perder su real total que me compré un cuatro muy malo porque era bueno era veinte bolívares era altísimo altísimo y me gustaba mucho entonces bueno aquello fue una locura después entonces bueno ya empezaron los cuatro pero yo ese cuatro lo guardé y lo dejé en San Cristóbal y luego una vez que volví de Merida no lo conseguí desapareció se desapareció ok y yo llegué a recordar cuál fue tu primer cuatro si ya más serio que tú digas bueno este fue el primer cuatro bueno que yo tuve el primer cuatro fue Pedro María Pedro María Querales ah ok sí Pedro María Querales sí y y ese cuatro lo quise muchísimo mucho 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 luego tuve un cuatro de Ciro si no tenía un taller aquí en Petare aquí en Petare por cierto sí sí y que era un cuatro fabuloso fabuloso luego cuando ya estaba el maestro Ramón Blanco mucho tiempo después mandé a hacer dos cuatro con él ok con el maestro Navarro mandé a hacer otro dos cuatro y luego conocí al maestro Eliseo Ordóñez en Cabimas me fui a Cabimas nos fuimos a Cabimas y fuimos a la casa de Eliseo y Eliseo tenía tres cuatros yo me pregunto yo le pregunto maestro cuánto cuesta cada cuatro treinta mil bolívares creo que era treinta mil bolívares bueno maestro yo me voy a llevar los tres dije yo algunos seguro van a salir buenos efectivamente este conservo uno solo por esas cosas que los instrumentos desaparecen cuando uno menos espera también desaparecieron los navarros no sé dónde están y luego compré un quinto de Mateo Goyo del año cuarenta ah sí pero eso es treinta y ocho algo así lo conservo como una joya claro imagínate Mateo Goyo lo tengo perfectamente y eso me encanta porque ese instrumento es claro eso es lindísimo además Mateo Goyo tiene una manera muy peculiar de hacer instrumentos era muy fino en letrazo y siempre era de color canela y Gordation creo que llegué a ver alguna vez un 4 Gordation claro como era el nombre de Gordation se me olvidó Luis Luis el Gordation me dice una vez estoy haciendo 4 de fibra de vidrio bueno hazme un 4 de fibra de vidrio y me hizo un 4 de fibra que es un conservo el primer 4 me lo hizo a mí ¿cuánto te voy a pagar Gordation? bueno yo no sé no sé cuánto le pagué pero tuvimos una amistad entrañable un tipo fabuloso sí ¿verdad? un chador de broma un chador de broma siempre iba por ahí por la avenida el panteón hablar con él porque era todo un deleite hablar con ese hombre sí sí o sea que has tenido bueno montones de 4 y de buenos constructores o sea todos sí 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 cuatro buenos de buena afinación y ya cuando uno entra en este en esta etapa donde uno tiene que tener un instrumento que que no niegue como dices para allá y que responda uno tiene que sencillamente hacerse del mejor instrumento porque ese es tu trabajo claro ese es tu trabajo yo creo que yo tuve la suerte o tengo la suerte de tener instrumentos lo suficientemente bueno también tengo una guitarra Ramón Blanco que me dice con unos bajos espectaculares esa guitarra es una maravilla Ramón Blanco también es como de esas personas que diría yo casi que partió también la historia del 4 porque a partir de la construcción de Ramón Blanco cambió mucho me compré una guitarra también en Garanada pero de flamenco en la cuesta de Gomérez donde donde me hacía guitarra guitarrista famosísimo de flamenco este en Andalucía todavía la conservo una guitarra sonido para flamenco especial y Jorge Bol Vargas me hizo una guitarra también la tengo y llegaste a tener 4 de Jorge también también tuve un 4 de Jorge Bol que se desapareció con el efecto de la magia se desapareció mira Vilan cuéntame cómo fue ese momento tuyo de ingreso a Serenato Vallanesa porque entrar y además ocupar el puesto de nada más y nada menos que Hernán Gamboa tuvo que ha sido una cosa bueno fue muy fuerte ¿no? fue sorpresiva yo hacía el segundo año de pediatría en el hospital Elias Toro y resulta que estoy tocando en un restaurante que se llamaba La Pérgola de La Graciela ¿eso en dónde? eso quedaba en la Plaza Venezuela ah ok debajo en un edificio que tenía un restaurante abajo y ahí cantábamos ahí estábamos Nancy Carlos Susarini y Elizabeth Quintanales me llama me dice Miguel necesito que venga a la casa voy para casa y le sabe mira que resulta que el guitarrista no va a venir entonces caramba yo quisiera saber si me puede acompañar claro estamos ensayando y cantamos música brasileña y en ese momento en uno de esos días entra Iván a la Pérgola de La Graciela Iván Pérez Rossi Iván Pérez Rossi llega y me ve tocando nos conocimos en Mérida en el 76 pero hasta ese momento no habían compartido otra vez más no lo veías desde no no lo veía en el 76 yo iba a los conciertos pero en el 76 estuvieron en mi casa en Mérida en Mérida si estuve por una una parrandita hasta las altas horas de la noche ¿todas serenatas? o los Rossi no no estaban los cuatro pero Iván se fue primero ok ok y pero volviendo al cuento entonces Iván va a la a la Pérgola y me ve entonces entonces un día me llama y me dice ¿qué estás haciendo Miguel? bueno chico yo estoy estudiando estudiando segundo año de posgrado de pediatría en el hospital Elias Toro del seguro social y estoy pensando concursar para hacer una subespecialización en gastroenterología pediátrica entonces me dice mira vamos a tocar algo aquí dime ¿qué quieres tocar? tocamos un merengue tocamos un vals ¿qué quieres tocar? ¿qué canción quiere que te hagan parte? entonces el que ha llegado el cuatro yo yo tenía una guitarra y pues me dijo vamos a tocar un estribillo ¿cómo no? y claro que un estribillo tiene tiene una caída ¿no? cuando pasa el estribillo ¿no? cuando el coro pasa el estribillo hay una caída que no la que no la hace el cuatro precisamente el cuatro sigue exactamente ahí pero yo estaba yo estaba tocando la guitarra entonces esa guitarra me caía a mí para yo este acentuar el bajo el bajo y perfecto tocamos la pasamos bien tocamos toda la noche que se yo tocamos todo lo que pudo pasó una semana pasaron dos y un día me llamó y me dijo mira Miguel yo necesito que tú vayas a mi casa ah bueno como no yo fui mira mira Hernán se va porque él quiere hacer una vida instrumental y vocal aparte y entonces bueno yo te quería preguntar si como estás de tiempo a ver si tú puedes estar con nosotros y le dije imagínate bueno yo no sé o sea es posible que sí déjame pensar un par de días y lo pensé y dije sí lo voy a hacer ¿eso qué año es? el año 84 84 sí 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 lo voy a hacer claro que sí dame un repertorio entonces me dio un repertorio de 19 canciones ok ok está bien y empezar a fusilarte todo lo que hacía Hernán el arreglo en los cuatro está bueno estamos listos sí bueno vamos a tocar el 14 de junio y al periodista bueno creo que fue el 14 de junio no sé si no 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 estoy muy seguro pero dice que cuatro meses después estábamos andando el primer concierto ok y hasta el momento claro ¿ya cuántos años en Zerlata? en Zerlata cada cumplir 50 años bueno imagínate yo desde el 84 digamos que treinta y tanto ajá 36 35 uff algo así porque Hernán tuvo 12 años y unos meses 12 años y medio digamos ¿no? con un trabajo exceso que hizo por supuesto por cierto y es válido aclarar pues que un valor es muy importante de la música popular venezolana y del 4 por supuesto y y desde ese momento comenzamos a trabajar hicimos ese año dos discos uno viene hicimos el volumen 2 de los niños y yo hicimos otro con cual Alberto llamó viene la parranda ok esos fueron tus dos primeros discos con Zerlata sí pero en 6 meses después continuamos empezaron los conciertos los trabajos con Radio Caracas empezaron los programas y yo empecé a aprender producción ok sí que solo una cosa que yo te quería preguntar porque a partir de ese momento de tu entrada Zerlata también se potenció eso bueno que viene un poco de tu mano ¿no? la producción a ver viene de la de la inquietud y de la curiosidad yo soy un hombre curioso me gusta saber porque pasan las cosas cuando estaba en Radio Caracas veía como trabajaba trabajaban los directores corridos y los productores como Diori López muy bueno muy bueno de muy mal carácter pero muy bueno sí ampliado muy bueno entonces yo miraba aprendía anotaba y sobre todo este veía como se manejaban las remotas como se manejaban los conciertos que se hacían fuera del estudio en fin entonces fui aprendiendo y anotando y anotando y anotando y eso me sirvió para para luego para que Cerenata creciera como en otro sentido también no solo musical sino que también había otras cosas de producción en realidad para para también enfocarnos en otra dirección que no fuera solamente musical sino que también nos encargáramos de nosotros mismos pues claro encargáramos de hacer nuestra actividad a nosotros aunque ya Cerenata las hacía pero pero bueno empezamos a hacer conciertos en el Terese Cardeño todos los años hacíamos uno y bueno cada concierto era una experiencia hay uno que hay uno que hicimos en San Juan de los Borros creo en Vaya la Pascua Vaya la Pascua que fue un espanto fuimos a hacer un fui a un concierto para niños y alquilamos la Plaza de Toros y cuando íbamos a empezar el concierto que nos cayó un palo de agua y dijimos ese día más nunca al aire libre porque eso es un peligro claro y nos fuimos para casa de un compadre en Tugupido llamado Alberto Ponce guitarrista por cierto y ahí pasamos la noche caramba todo apesadumbrado pero a nada a pagar el ¿cómo se llama? el noviciado no, a pagar el noviciado no, a pagar todo lo que habíamos alquilado ah, ok claro entonces esa forma parte de la de la dinámica que se va creando a través de de como van pasando los años claro ellos me llevan una generación eso es otra cosa así el resto del grupo es mucho mayor que tú tú eres como el menor de César tiene 81 años imagínate ¿verdad César? Iván tiene 79 creo que ya tiene 80 perdón Iván pero tenía que decirlo este Mauricio tiene 68 69 no perdón 78 yo tengo 68 años César César me lleva 13 años entonces claro uno viene de una generación nueva con ideas nuevas con claro a lo mejor con formas musicales diferentes que son que pudo que fueron compatibles pues básicamente con el trabajo que se hacía claro yo venía de una escuela de armonía mi vida ha sido la armonía la melodía me encanta pero la armonía me gusta me gusta mucho más porque la armonía es como el vestido que se le pone a la a la melodía de acuerdo al vestido ¿verdad? la melodía queda mejor oye que bonito ejemplo ¿verdad? ¿verdad? queda mejor o queda menos mejor para no decir peor claro entonces bueno esa es la historia es parte de la historia pero para ti fue a ver hubo una presión en ese sentido porque suplantar a Hernán Gamboa era como una cosa bueno Hernán Gamboa era el cuatrista sí hubo mucha presión hubo mucha presión pero pero también bueno pero te lo digo yo porque yo sé que no lo vas a decir tú pero tú estuviste a la altura definitivamente y o sea sí pero es que lo que pasa es que yo vengo a ver yo vengo de una escuela donde hacíamos contrapunto con la escuela de acuerdo a tu pueblo claro entonces ya vengo con con la lección aprendidita más o menos Hernán es era o es sigue siendo músico fabuloso ahora vamos a ver los primeros días el primer concierto lo primero el primer concierto fue dificilísimo claro claro pero chico no me equivoqué qué cosa qué bueno claro no me equivoqué ni en el arreglo vocal ni en el arreglo ni en lo solito ni en lo solo y de ahí en adelante te tocó a ti sentarte a sí 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 a aprenderte todo eso así de oído todo claro todo nunca tuviste un contacto directo con Hernán no 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 con Hernán no lo vi nos vimos en el 76 en el Tigre compartimos en una una velada muy interesante por ahí ya amanecimos en una plaza tocando pero desde ahí no 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 tuvimos mayor relación recuerden que él luego se va a Argentina y ya no no hubo manera claro ya después no 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 hubo más contacto más contacto allí eh yo quería que tú me dijeras un poco de tus cuatritas referentes quiénes fueron para ti esos cuatristas que tú dices bueno yo empecé a seguir la forma de tocar de fulanito de sutanito quiénes son esos nombres son varios eh yo creo que aquí caramba lo primero que tengo que decir que son los hermanos chirinos los primeros que yo escuché gracias a mi mamá que tenía un disco y un flip ok luego Nerio Franco Nerio Franco cuatrista azuliano un cuatrista que yo admiraba la cosa pero fuera de serie iba me aprendía todo este en fin y aquí había un cuatrista en Caracas que era el maestro a ver el que grababa todos los discos ¿cómo se llamaba? Ángel Melo Ángel Melo Ángel Melo pero excelente compartiste con ellos compartiste con ellos los conociste tanto a Franco como a Ángel Melo sí los conocí y los conocí por por esas cosas que uno en la vida no sabe no sabe por qué pasa Ángel lo conocí por una una relación que había entre mi familia que entre otras cosas hacía cine y música y tal en fin lo conocí por ahí y a Nerio porque iba para acá a ver este a verlos tocar y era ¿cómo toca a ti? ¿cómo toca allá? y bueno sí no me dieron clase ¿pero si llegaste a compartir con ellos a tocar con ellos? no 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 yo llegué a fusilarme a ellos todo lo que pude claro no 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 hay una cuestión que nosotros en Táchira tenemos no sé si era bueno o malo pero siempre hay como un respeto para la otra persona o sea mantenemos una distancia que consideramos no invasiva para la otra persona eso es este y así hemos sido ¿no? tú ves un Táchirense y no un músico y siempre está un poco retirado no porque lo sepa sino porque sencillamente le da el espacio que se merece a la otra a los músicos claro ahora yo y hablando de cuatristas yo considero que hay tres cuatristas extraordinarios Pablo Camacaro Pablo de mis favoritos sí Pablo Camacaro es una cosa Dios tiene tiene una medida ¿verdad? un buen gusto tiene un gusto extraordinario también me gusta mucho como acompaña Javier Marín tiene un no se mueve es una claqueta a ver y este hombre ya de Cumaná que acompaña el Morochito Fuente como se llama Alfonso Moreno Alfonso Moreno ese es otro sí sí es otro que me gusta muchísimo y llegar a tocar como ellos es es difícil sí 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 ellos tienen esa escuela por más que uno lo intente pues ellos tienen ya hay que nacer allá claro es como cuando uno toca un bambuco exacto yo toco un bambuco y bueno ahí me sale solo no pues claro tengo que inventarlo pero ese es parte de también el reto en serenato vayanese que ustedes tocaban música de todas partes del país tocaba este todo de todo música vayanera oriental oriental Zuliana Zuliana y bueno este había que aprender había que aprender a tocar a tocar y a escuchar porque si no se escucha no se aprende claro hay que escucharlo claro claro estamos pasando por una situación muy complicada ahorita musicalmente yo no sé si tú estás de acuerdo pero muy complicada yo no sé si a ti te pasa que los muchachos están escuchando unas letras terribles ¿verdad? si 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 sin educación Dios mío que agreden las ramas con un vocabulario eso es pero ¿qué pasa aquí? ese grupo de gente ha hecho como una mayoría y esa mayoría ha arropado a casi todo el mundo ¿saben? y están dominando todos los medios y están dominando todo todo sí y entonces bueno a mí me parece una contradicción donde que la música que ofende a una mujer sea bailada por una mujer y me refiero definitivamente al reggaetón claro porque tengo que decirlo yo no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con el ritmo no tengo nada en contra exacto no tengo nada en contra pero con la lírica sí la gente debe ser ser un reggaetón un chico siendo una cosa bonita una dama que es linda que es bella que caramba que la quiere mucho que tiene los ojos preciosos que se yo pero bueno pero sí pero no no entremos en esos detalles exacto mira en Fernando Avellanesa que son dos cuatristas Iván que es siempre como la base y tú el cuatrista principal pero Iván usa otra afinación ¿verdad? del 4 eso siempre ha sido así fue siempre así siempre fue así no sé yo sé que la utiliza dos toros abajo ok si yo toco por re toco por dos ok ok dos re un toro abajo creo eso es lo que yo pienso ahorita en este encuentro a lo mejor es otra cosa este y ese sonido ha sido característico ¿verdad? porque tiene otro tiene cuerpo tiene otro tiene una sonoría muy particular y eso le brinda a la serenata una identidad muy importante claro y además de bueno las voces de Morito y César son verdaderamente buenas y respetables y lo que no fuera y lo que no fuera y lo que no fuera y tú recuerdas ¿Recordarás que cuatro usa Iván? ¿Ustedes usaban el mismo constructor los dos o no? Sí, él usaba un Navarro Pero Iván también tiene otro poco de cuatro En fin, una cantidad de cuatro Pero no sé Yo creo que está tocando ahorita con el Navarro Que es un cuatro muy bueno que tiene Que lo mandó a arreglar y no desafina nunca en la vida Bueno, es que los cuatro Navarros, bueno, son los cuatro legendarios Tú ves la cejuela del cuatro La de él es así Tendría que ser así, ¿verdad? La de él es así, inclinada Alguien le hizo un cálculo Yo no sé si es la del puente Creo que es la del puente Sí, sí, claro, no odiarla de la del puente Entonces tiene como una inclinación Y ese cuatro no es afina Algún cálculo le hizo Él como buen ingeniero seguramente hizo un cálculo Claro Mira, tú has vivido Bueno, como dijimos hace rato Treinta y tantos años en Cernato Bayanesa Cosas increíbles Yo digo que uno de mis discos Y de mis conciertos favoritos de la vida Es los 25 años en Cernato Bayanesa Que eso creo que además fue un evento Que como que partió la historia de la música A partir de eso que ustedes hicieron Empezaron a suceder conciertos de ese tipo en el país Y además fue la reunión Bueno, como dicen, la crema innata de la música venezolana Simón Díaz o Alberto María Teresa Chacín El Orfeón En ese concierto En ese disco, pues Porque yo no pude estar en el concierto Pero tengo el disco Fue cuando yo conocí Vasallos del Sol, por ejemplo Extraordinario grupo Extraordinario Extraordinario Y háblame de ese concierto Porque, por ejemplo En ese concierto se estrenó Se tocó por primera vez Viajera del Río, ¿no? Sí, claro Con Francisco Pacheco Eso es una superproducción Sí, bueno Es un concierto que se empezó Yo comencé Con ese tema Siete meses antes ¿Yo estabas ahí armando la producción? Sí, bueno Armando Y midiendo Tú sabes, ¿no? Bueno Comenzamos A armar el concierto O sea La serenata Es una serenata Entonces yo me imaginaba Serenata de Luis Laguna Ajá Entonces, bueno Vamos a ver Si se puede hacer esto Pero fue La conjunción De varias ideas No de una sola persona Trabajamos mucho Sí, eso Trabajamos mucho Y reloj malo ¿Sabes? Para que no hubiese bache En ese concierto No hubo bache Estaban los humoristas Todos Estaban Todos Emilio Lovera Estaba Emilio Lovera Estaba Laureano Márquez Estaba Zapata Pedro León Pedro León Estaba Guillermo León Calles Guillermo León Calles El poeta mayor De Punto Fijo El poeta mayor Dijo una poesía Llamada Mañana en Septiembre Todo el mundo se quedó Todo el mundo se quedó Así En neutro Entonces Porque bueno La cosa es impresionantemente bella Bella Resulta que Manuel Llanes Nos había enseñado Una canción Mentiras No nos lo había enseñado Nosotros se la habíamos escuchado Cinco años antes Estábamos en la Dirección de Cultura Del Estado de Bolívar Y Manuel Me llama Y me dice Mira que estoy haciendo un bolero Vamos Chuito Es su rengel Es su rengel Ok Y este servidor Y vamos a escucharlo Entonces Dice Paseando una vez Ah ok Bolero ¿Cómo es? Vuelvelo a contar Vuelvelo a cantar Y así empezamos Vuelvelo a cantar Vuelvelo a cantar Hasta que nos lo aprendimos Iván también Se lo aprendió Porque Manuel es Con Iván Eran hermanos Y para los 25 años Agarramos ese tema Y le cambiamos De bolero a vals O sea que originalmente Era un bolero Ah mira tú Que curioso Entonces le dijimos A Pacheco Pacheco Tú siempre cantas Caramba Música De la costa Música Extraordinariamente buena ¿Por qué no te cantas un balsa? O sea Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Extraordinario lo que pasó Lo que pasó Yo recuerdo que Cuando terminamos Terminamos en la mayor La parte de Pacheco Y vamos a dos mayores Para ganar nosotros La gente se paró a aplaudir Dije yo Ay Esta era Esta era la canción Y desde ahí Las versiones que han Subido Han sido muchísimas Para ver si el río Cambia la corriente Y vuelvo a ver Mi flor Esa fue la primera vez Que se cantó Ya era el río Wow Qué buena historia Y qué curioso saber Que era un bolero Era un bolero Sí, era un bolero Manuel es un hombre Extraordinario Manuel era divertido Y tenía una cantina Una cantidad de música Que Que nosotros grabamos En un disco Ah, sí Un disco de pura música Las ocho estrellas del río Algo así Algo así se llamaba Sí, sí, sí Y le grabamos Todo un poco de canciones Pero Pero muy buen compositor Muy buen compositor Muy buen Buenísimo Sí Que todo que haya dejado Mucha música por ahí Todavía de que haya música De él por ahí Que no se haya Debería quedar Debería Porque Uno Sale de este mundo Y Si uno Pudiese dejar Este En un chip Lo que uno sabe Y lo tuviera Lo tuviera en un En un pendrive Pues dejase Todas las experiencias ¿No? Claro Solamente las buenas Las malas Mira, Miguel Bueno, ahorita Claro, con toda esta situación Que hemos tenido De pandemia Y tantas cosas Serenata Digamos, no pudo Festejar sus 50 años Como Bueno, como hubiésemos querido ¿No? Pero Sigue Sí, activos en lata Bueno Claro que sí Claro que sí Tú sabes que Por fortuna Está Sabina Aranaga Que nos acompaña Hace tiempo Porque Él hace la voz Suplente Hace la voz De César La de Mauricio La mía La de Iván Y Dios mío Gracias a Dios Que le estaba Porque desde que yo Hace 5 o 6 años Ya yo no puedo Cantar lo suficientemente bien Entonces Pero sigo en terapia Y tendré que volver A México A continuar la terapia Pero bueno Te tendremos cantando pronto Sí Y Y afortunadamente El grupo sigue perfecto Claro Íbamos Hacer Un concierto En En La sala Río Reina Pero Este Hay situaciones Y que no Impredecibles Como por ejemplo Que alguien se enferme de COVID Sí, sí, sí Entonces Sí, sí, sí Entonces bueno Estamos pendientes Porque la La El Ministerio de la Cultura Está Este Monitorizando el tema Para ver si Se puede hacer un homenaje A nosotros Claro 50 años Yo creo que Un tiempo suficiente Y patrimonio Y patrimonio Cultural ¿No? De Venezuela Sí, patrimonio cultural De la nación Sí Increíble Bueno, no era para menos La labor de Celanato Veanese Es una cosa Increíble Todo lo que han hecho ustedes Por la niñez Venezolana Es una cosa maravillosa Ese trabajo que hicieron Con los niños Siempre ha sido Es que es increíble Tú ves por ejemplo Música popular y folclórica Ok Música de Aguinaldo Tres discos Exacto, verdad Después Música para niños Tres discos Tocamos el tema ecológico Luego Música latinoamericana Con Caribe Bajo Exacto Ese disco es buenísimo Buenísimo, ¿no? Caribe Bajo Bueno, vale Y creo que Se han cubierto Un repertorio enorme Hemos cubierto Un repertorio Lo suficientemente Extenso Y que quedará Para las generaciones venideras Para que ellos hagan Hay algunas composiciones tuyas Si La Tierra Tierra Fuera Es música tuya La letra es de Guillermo De Guillermo León Calle Sí Y la música es mía Y el Aguinaldo ¿Cuál es? El Precioso Querubes Sí ¿Ese sí es tuyo enteramente? No, no, no Ese Aguinaldo no es mío Ese Aguinaldo es de Iván Pérez Rossi Y de este servidor Bueno Pero el Aguinaldo Pero la historia es absolutamente surrealista Porque estamos ensayando Los primeros En el año 84 Yo estaba comenzando Me dice Entonces Iván me dice Mira Este Haz una música Por un Aguinaldo Le dice ¿Tú crees que esto es qué? No, no, no Vamos a hacer una música Por un Aguinaldo Ok Espérate Entonces la guitarra Lo grabó Lo grabó Está bien Vamos para la segunda parte Mayor Me quedé pegado ahí Chicos, no sé Ponte Agarrar ¿Dónde voy? Pues Ah, muy bien Entonces resulta que la música También es de Iván Y mía Le hicieron entre los dos Y la letra es de Iván Al otro día la trajo La letra Ah, pues surgió primero la melodía Claro Y el otro día trajo la letra Y la grabó Gualberto en el disco Precioso Que lindo Linda canción Oye, qué belleza Sí, sí Bueno, eso son Y ha tenido suerte esa canción Y la han versionado un montón Sí, sí, sí Los coros la versionaron Yo recuerdo que el Orfeo Universitario la versionó El Coro del Banco Industrial Y uno se queda así como Y esto es verdad Claro, claro Oye, Miguel Ángel De verdad que ha sido un placer Para mí también Conversar contigo Saber un poco de tu historia Bueno, de tantas cosas que has vivido Y tantas cosas que has hecho tú Por nuestra música Yo te quiero Te admiro mucho La verdad Igual Y yo sé que en nombre de mucha gente De muchos cuatristas De muchos músicos venezolanos Te damos las gracias Por tanto que has hecho Por la música Y esperemos que Sean muchos años más Eso espero yo también Y en nombre de De la música popular venezolana También, ¿no? Que es la que en definitiva Nos une a todos ¿Verdad que sí? Así, así Gracias a ti también No nos veíamos Desde la última parrada de media Casalando Y recibe un abrazo Muchas gracias Y me alegra El trabajo que haces Lo disfruto mucho Y es muy profesional Gracias, gracias Hoy estuvimos aquí Uno de los más grandes Cuatristas venezolanos El gran Miguel Ángel Bosch Chao Chao Mira, es que es verdad La armonía de ese tema La armonía de esa Interión de la ермina de la Super web Mira, mi niñita Esa es la parte de abajo Esa es la parte de Cristo Nos vidrio Nos vidrio Como decimos allá Tiramos flechas ahí, pero bueno Bueno, vale Todo lo malo, déjalo Este episodio de Hablemos del 4 Fue presentado por Guataca, música venezolana Sin fronteras Fundación Bigot Celebramos lo que somos Tu4.com El mundo del 4 en un clic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!